Hola, hola, mi gente. ¿Cómo estás? Vamos a hacer un video diferente hoy. Voy a hacer un poquito de ASMR, aguillándome, ¿ok? Es mi primera vez haciendo esto hasta que compré este micrófono para tratar de hacer esto con ustedes, ¿ok? Acabo de ponerme esto en la piel. Esto es mi protector solar nuevo de ColorSign. Tiene un tip de aquí. Me encanta. Y vino también debajo de los ojos. Me puse el ColorSign. Total Hydrogen One Renewal Therapy. También tiene protector solar. Le voy a poner mi Shee Glam Good Grip Hydrating Primer. Esto es para que la base quiera super hidratada. Se me olvidó prender mi luz. Mucho mejor. Me voy a poner un poquito. NARS Radiant Creamy Concealer. Voy a corregirme un poquito de estas. Las vidas que me están saliendo. Y por cierto, son completamente normales para una persona que va pasando por cambios hormonales o cuando me viene la menstruación. Mientras tanto, me voy a rellenar un poco las cejas con mis penémicas. NARS. Mi presidencia y mi propensión. Ahora me voy a poner un poquito con la vida. La vida. No. Yo estoy detallando hasta para esos pelitos que están viendo. Me acerco a la cámara para que se vea. Aquí está. Mira, compré una nueva esponápara. Mi corrector tenía tiempo que no la cambiaba. Y ya era tiempo. Este es el que llamo Concealer Sponge de la marca GAU. Ok, ahora que me deje esto por unos minutos, lo voy a difuminar. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando se cumplan una esponánova hay que como usarla. Y la primera vez que la usan fue como tu mejor experiencia con la esponá. Fue como taludita, nota tan blancita, lo menos con la otra esponá. Ya la tenían entrenada. Por cierto, yo vi un comentario que ayer me dijo que era mejor que me tembara las manchas. Y después la ponía de que Joylyn Tilbury que es el Hollywood no alesito. Y tenía como un logo para el maquillaje. Mira la diferencia en estas dos esponánas. La compré con la esponá de Sonia Kashuk. Esto es para la base que tenía tiempo con la esponána que voy a usar para una nueva. Con la esponána que voy a usar para mi base también me voy a denominar lo que me acabo de poner. Tengo mucho tiempo pero no pongo base en la cara porque finalmente es bueno solamente correcto pero juicio para usar base y como no ir con mi base favorita que es NARS en medium o mediano 4 Barcelona Sheer Glow Foundation. Pues no voy a poner bastante maquillaje para prepararnos a ustedes a ustedes que van a existir que usan mucho materiales. Os distraigo en un comentario que hoy ya dicen que estoy poniendo más color de lo que mi piel es y tienen razón a mí me estoy más pálido porque no he llegado sol pero a mí me gusta verme un poco ronciada además si ven el resto de mi cuerpo lo tengo más oscuro que la cara y estoy tratando de emparejarlo también al resto del cuerpo ahora voy a ir con mi Hawaii Beauty Cream Contra Monster que ya se me está acabando en el cuarto en todas las áreas con mi NARS brush tengo tiempo que no lo uso continuamos con mi touch your toe este es el She's Giving Blush a mí me encanta primero me mojo aquel de crema ahora vamos a agarrar nuestro NARS ready y vamos a correr e iluminar ok es bueno dejar el corredor en tu piel así enfocarlo por unos minutos porque te va a ayudar con la cobertura del corredor también que las pestañas no hacen una diferencia con el material ¿verdad? que bien está quedando la piel pareciera que estuviera un pildo puesto antes de señarme debajo de los ojos le voy a poner este polvo rosado lo estoy haciendo de esta manera como se ve muy fuerte el polvo va a ayudar a que esto se va bajando un poco no se vea la cita al extremo voy a agarrar mis dos polvos el polvo del OMC y de one size este es traslúcido y este es rosado y lo voy a mezclar ese es el primer polvo del OMC ahora viene el de one size ok entonces como quiero que este maquillaje sea más glowy y no tan mal no me voy a poner más polvo lo que voy a hacer es ponerme productos en polvo para enseñar lo que están viendo que es más brilloso me gusta usar una de estas espumas triángulo porque si uso una brocha siento que no se estella muy bien el polvo esto ayuda a que la piel absorbe polvo para que te dure el día entero ahora me voy a delinear los labios con el dedo Cosmetics Nic Liner pues por encima me voy a poner el Clean Fresh Yummy Gloss de Cuckoo Girl en el color de Cuckoo Girl se sientan con My Replex ahora me voy a hacer el maquillaje con mi Kiko Brand Mix Repression Mist y para pañalizar este maquillaje me lo voy a hacer con el One Size Manto Don Adapine Waterproof Let It Spray y te voy a hacer que el maquillaje me quede el día entero este es el maquillaje que pensaron ustedes me gustó yo tenía mucho tiempo que no me ponía base actual en mi cara y bueno me encantó se me olvidó que bien se ve como un bucla sé que muchas de ustedes dicen que ya me pongo mucho maquillaje para el labio que no me ponía me ponía que que me ponía